Áfado del mundo, luminoso Señor, raíz de la vida, Dios de la existencia y de la muerte, Señor de vestidura, deslumbradora, tengan conocimiento, el viejo y el joven, y se multipliquen la ciudad y el mundo, que vivan libres y en paz, cuidar a tu criatura durante muchos días, hasta que pueda perfeccionarse.